¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Comprendido que es así no puedo descansar Me queridos, es feliz y decir la verdad Cuanto queda de mí no me quiero encontrar Cuanto queda de mí, cuánto se lo sé más Cocinado para tiempo y no quiero comer Mismos ojos en la calle mirándome Desde dentro de la ciudad desvelándome ¡No te esperas a un día! No, 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 ya voy a volver No, 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 no no está por ver No, 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 no Ya a volver No, no, no Ya a volver No, 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 no Ya a volver Hasta aquí nos hablen Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! En la esquina de la que quedas siempre En el mismo sitio con la misma gente Tomas a alguien cuando sientes que te pierdes La misma cara cuando sabes que lo sientes Aunque pase el tiempo Los mismos adultos se laten Aunque quieras el pasado nunca vuelve Lo que viviste Nunca vas a volver a verlo por primera vez Nunca volverás a sentirlo por primera vez Nunca volverás a llorar por primera vez Nunca vas a volver a pensar Lo que pase el tiempo Los mismos adultos se laten Aunque quieras el pasado nunca vuelve Lo que viviste Nunca vas a volver a verlo por primera vez Nunca volverás a sentirlo por primera vez Nunca volverás a llorar por primera vez Nunca vas a volver a pensar que es la primera vez Nunca volverás a verlo por 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 primera vez